las partes claves en toda negociación es que podamos establecer una relación podamos negociar pero que no necesariamente siempre tengamos que ceder nosotros obviamente eso es lo que queremos todo entonces para no ceder primero no negocies con base en posiciones negociar en base a los intereses déjame que te dé un ejemplo ese ejemplo está en el libro que lo que hablo hay que un ejemplo que viene de de boston del libro del get into yes de un libro de harvard donde ellos explican que dos nenas estaban negociando una naranja una encuentra naranja y una dice esta naranja es mía la otra le dice no no es tuya yo soy la hermana mayor así que la naranja es mía yo quiero la naranja no yo quiero no se empiezan a discutir con la posición yo quiero la naranja y la otra dice yo quiero la naranja la posición de ellas era obtener esa naranja pero vayamos a ver los intereses de ellas eso es lo importante hay que negociar en base a intereses no en posiciones cuando negociamos en base a posiciones siempre alguien tiene que ceder pero entonces analicemos qué pasa con estas nenas las nenas la madre llega y dice qué pasa dice no porque yo vi la naranja primera y yo quiero entonces discutir si bueno no más problemas acá vamos a mantener la familia en paz corta la naranja a la mitad le dan media naranja una hermana media naranja a la otra hermana entonces una agarra pela la cáscara y se come la pulpa y tira la cáscara la otra hermana pela la media naranja utiliza la cáscara para hacer una tarta una tarta de naranja y tira la pulpa una tiró la cáscara que la otra quería y la otra tiró la pulpa que la otra quería entonces fue una buena negociación dividir toda la mitad claramente que no porque porque ambas estaban en posiciones si se me dicen dicho para qué te interesa a vos esta naranja yo quiero hacer una tarta y que necesitamos de la naranja necesito la cáscara únicamente la cáscara todo lo demás te lo puedes quedar vos y dice bueno está bien yo quiero comer la naranja quiero la pulpa y el jugo así que me llevo toda esa es entonces nunca negociamos en base a posiciones cuando uno está en posiciones será que hay que ser o no hay que ceder pero cuando empezamos a entender cuáles los intereses se producen mejores acuerdos no se requiere trabajo régimen y requiere preparación entonces hay mucha gente que no quiere ceder pero tampoco se quiere preparar y ahí está el gran problema hay que prepararse separar a las personas del problema usted va está viendo ahí que las hermanas estaban viéndose entre ellas pero como problemas y no no tenemos que hacer eso tenemos que tratar de ver que el problema es la situación no mi hermano no mi hermano no trabajar eso generar que la proposición siempre es ineficiente pero si yo quiero comprender el porqué de tu necesidad el porqué que eres esto porque yo empiezo a trabajar ahí es cuando mejores objetivos voy a lograr otro de los puntos es obtener opciones de mutuo beneficio entonces imagínate si yo digo a ver si quiero obtener una opción de mutuo beneficio bosque de la naranja que parte de la pulpa bueno traduye toda la pulpa pero dejame toda la cáscara ahí está mutuo beneficio entonces vemos opciones la opción no hay una sola opción dividir la naranja había otras cosas para dividir pero no las practicamos no lo practicamos cometimos el error de no practicamos porque por falta de preparación en esto lo les invito bajen este formulario este formulario son las 10 preguntas más importantes que tiene todo negociador y estas 10 preguntas están en base al método de harvard y vas a ver para bajar un montón de elementos que hablaba con un ejecutivo y me decía sí pues es que yo no me damos cuenta de que yo analizaba qué alternativas tengo pero claro yo como que me siento que cedo mucho claro porque no estamos preparándonos bien y para no estar cediendo tenemos que prepararnos mejor porque todos nos creemos víctimas cuando cedemos pero el tema está en que muchos de nosotros sin darnos cuenta estamos negociando en posiciones no los intereses no descubrimos realmente los intereses no sabemos cómo venderle cómo persuadir al otro para que vea que los intereses míos y los de él están aliados o tenemos que hacer que estén aliados que estemos trabajando juntos no cierto este otra cosa cada vez que entramos a discutir en posiciones discutir en posiciones no tiene criterios objetivos aplicables es como que yo soy la mayor y voy chiste esto y yo es el otro no son criterios objetivos y tenemos que insistir en los principios me dejaba insistir en criterios objetivos entonces es peligroso y que peligra peligra la relación y peligra tu comunicación con el contraparte entonces hay que despertar acá por algo es que el método de cargo es uno de los métodos más utilizados mundialmente y nos ayuda cómo coordinar si bien tiene 30 años pero es extremadamente útil porque nos ha dado la tecnología de entender dentro de estas discusiones cuáles son las partes que debemos prestar atención o no cómo ser las alternativas versus las opciones entonces y además tenemos que ser amable si yo quiero negociar sin ceder la amabilidad no es una solución pero el respeto si es y ser amable para entender y para llegar a entender los intereses no será amable pareciera bueno te lo doy no no esa amabilidad no sirve pero será amable ser respetuoso para llegar a entender cuáles son los intereses del otro obviamente por el ejemplo estas dos chicas están enfrentadas entonces las personas que mejor mantenga el respeto de la persona que va a tener más hándicap de poder preguntar a otro y debemos preguntar debemos ir hacia la comprensión de los intereses